Bienvenidos chicos a un nuevo directo, se les agradece de todo corazón el hermoso y bello apoyo. ¿Cómo están amiguitos? Bienvenidos a un nuevo directo, gente preciosa. Ah sí, ¿verdad? Bueno, ya les comento. Estas cositas yo les puedo estar regalando a todos los que están en mi chat de mi canal de Buya. Así que ya saben amigos, ¿vale? Así que ya saben, Brenda, yo también quiero participar. En sí no tienes que participar, solo tienes que quedarte en mi directo y quedarte a acompañarme en mi stream. ¡Listo! ¡Listo! Y así te llevas rápidamente los premios que puedes estar aquí. Así que ya saben amiguitos, así que ya saben. Los invito por favor a que compartan el directo. ¡Ojo! Y que se queden, ¿vale? Bueno, esto depende de ustedes, pero eso sí, si quieren ganarse los premios. Ahora sí. Igual yo muy agradecida con todas las personas que tengo aquí a mi lado, en serio. Estoy súper contenta y súper sorprendida, se los juro. Ahora sí. A ver. ¡Listo! ¡Uy, uy, uy! Ahora sí. Miren esa mina cochina, ¿eh? Miren esa mina cochina, gente. En caso de que no lo tengan en la aplicación... ¡Listo! Tienen que descargárselo, ¿ok? Muy buenos días y bienvenidos sean todas las personitas. Para las personas nuevas que están entrando al directo y nunca en su vida han escuchado mi nombre. Me llamo Brenda García. Gente bonita. Me llamo gente... ¡Brendi, me llamo gente! ¡Se mamó! ¡Me llamo Brenda! ¡Ya está! ¡Miren, miren, 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 miren! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está en la antena, la antena en caso de que no lo vieron. A ver. Ay, yo dije, se murió. No, amigos. A ver, lancen todos sus fogatitas, amigos. A ver. ¡Listo! Te quedaste con la granada en la mano, vaya a llorar nomás. Ahora sí, ahora sí. Cuando mate a alguien, ustedes tienen que poner, arrodillate ante Brenda. Ahora sí, eso es para generar respeto, gente. No, mentira. Ahora sí, ahora sí. Ustedes saben que yo se tomo toda la broma. La verdad es que nunca hay algo serio, a menos que se trate de animales o de una persona muy deprimida. Ahí sí me mudo, modo serial, pero igual tampoco lo puedo hacer, ni siquiera. No soy tan seria, de verdad, créanme que no, ni en la vida real. Ni en la vida real. ¿Cómo que qué es esto, Brenda, entonces? No, pues, o sea, para las personas que no me conocen, nunca he sido seria. No, no puedo tomar nada en serio, no sé por qué. Ahora sí. La diga atrás. Y ya está, ya está. Ahora sí, así. Hiber, hola. Hola, bienvenido, Alejandro. Ay, hay otra Alejandra aquí. Gracias. Ah, la bestia. Espérense. Listo, muerto. Ahora sí. Esa bala fue de la desgracia, amigos. Esa bala fue de la desgracia. Vamos a ver. Ay, no, 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 no. Ay, Dios mío. Hakuna Matata casi me revientan. No manches, güey. Casi me revientan. A ver. ¡Listo! Muerte súbita. Buah, ajá. Miren, gente. Matando con doble franco. Ay, no. Uy, 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 uy. Ay, no, 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 no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya estamos, ya estamos. Rata cochina. Vamos a ver. ¡Chupi! Hasta tenemos tiempo para hacer emoti y toda la cosa. Tenemos inhaladores. Esos son mis babies, gente. Ahora sí. Chavales, me imagino a un hombre también diciendo lo mismo. Sería medio raro, miren. Ahora sí. Vamos a ver. A ver, gente. Miren, miren, miren. ¡Ay, ve! ¡Cayó! ¡Cayó como un saco de papá! Eso dijo. Solo estaba recargando, gente. Y morí. ¡Uy! Con razón. Se demoraba mucho. Ah, ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Mi primer... A ver, mi primer silenciador, gente. Ahora sí. Listo, amiguitos. Listo. Pero estabas disparando a alguien. ¿Ya se habrá ido o lo habrás matado? Por estas cosas es que les digo que no se pueden demorar mucho tiempo en franquear. Porque es que la verdad no les va a ayudar mucho. No les ayuda en casi nada, gente. De verdad, háganme caso, por favor. Ah, no chingues. No mames. ¿Qué pedo? No, 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 no. Gente bonita, te invito, por favor, a reaccionar al directo. Ándale, no sean malos. Reaccionen al stream, por favor. No sean malos. Reaccionen al directo, eh. A ver, la PC se llama Ginger. Por un momento lo pensé. Hola, Julián Castro, pero no. No se llama Ginger. Es que iba a ser... ¡Ay! Mi momento ha llegado. ¡Caracho! A ver. No mames, casi me cago del susto. Yo dije, no, miércoles. Dije, ¿saben por qué? Porque pensé que la bala que yo le había disparado a ese güey, le había dado a la sartén. Pero lastimosamente el bro le dio a mi machete. Uy, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Has flipado, eh. Oigan, eso no sé si es suerte o qué onda. Pero de verdad, algo pasó. Algo ha pasado, gente. Algo ha pasado. Listo. Miren, miren, miren. Batos peleando al frente. Ah, qué miércoles. A ver. Uy, uno se eliminó. Bueno, era más que obvio. Estaba en la casa. No les digo. Yo estoy lag, de verdad. A ver, somos tres. Uy. Uy, 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 uy. Ahí están, ahí están todos. A ver, a ver. Muerte súbita, gente. Muerte súbita. Ahí están los últimos dos que quedan. Ahora sí. Vamos a ver, ahí están. Uno en la casa y el otro ya lo mató, miren. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Se gané, cochino! El otro también tiene Franco. Ajá. Y a ver. Eso, amigo, eso. Siente el miedo. ¡Asústate! Espérate. Mi corazón tiene pura maldad. El amiguito. El Dino quiere yolal. El Dino quiere los yolal. Vamos a ver, Dino. A ver, Dino. ¿Qué haces, Dino? Dino. A ver, gente. Uy, uy, uy. No les digo. ¡Uy, cosita hermosa! Tentando franquear. A ver. Sí, supiera nomás. Vamos a ver. Vamos a ver, gente. A ver. No sé, tengo miedo. Uy, ya está acá arriba. A ver, amigos. Esperen, esperen, esperen. Ahorita me revienta este Dino. Este Dino es insano, gente. Miren. ¡Uy, carajo! Uy, ¿qué ha pasado? A ver, gente. ¿Tenemos doble franco ambos? Parece que sí. Parece que sí, creo. Sí. Sí, sí, sí. Ah, no. No tenía doble franco. No tenía doble franco. Uy, chamare. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Ja, ja, ja.